No sé, esa época Esa época del COVID Cuando eso pasó ¿Tú en dónde estabas viviendo? Yo Empecé aquí, ¿no? Entonces aquí fue uno de los mejores Países porque no No O sea, viste esas como Mascarillas de esclavas en las calles O nada de eso Y como Fue un poco raro ir a Colombia Porque todos usaban Las mascarillas y yo empecé Como encerrado por cuatro días Durante el año nuevo Entonces fue un poco difícil Las primeras semanas, yo diría Pero Después sí, me acostumbré A la vida Sí, como todo en esta vida Somos animales de costumbres Entonces Es irónico porque le tenemos Miedo a los cambios Y a pesar de que los cambios Sean positivos y muy buenos Para la vida del ser humano Le tenemos miedo Miedo a los cambios Pero a pesar de eso Una vez viene el cambio Uno se termina acostumbrando O sea Yo no sé por qué Tanto miedo al cambio Si a la final Tú te vas a acostumbrar A eso Sí Sí Normalmente Normalmente es difícil de recordar En el sufrimiento Pero normalmente después Es como Siempre ganaste algo Básicamente ¿No? Sí Mira que Yo recuerdo episodios de mi vida Tristes Sí Pues no puedo decir que Súper terribles Porque No ha sido así Bueno Digamos que a mi vida Solo he pasado por tres Acontecimientos dolorosos A nivel de fallecimiento Entonces de mi familia Han fallecido solo Ah no mentiras Cuatro personas Pues mis abuelitos Mi abuelito Mi abuelita Y mi otra abuelita Hace poco Y una tía Pero Eso ha sido Digamos que Doloroso en el sentido De que tú Digamos yo Quedó en shock ¿Sí? Cuando recibo ese tipo de noticias Quedó como en un Declado de Quedó estupefáctico Porque son noticias Que como No puedes asimilar En ese momento Y después del tiempo Es cuando Empiezo a sentir Lo que es el dolor Porque es el dolor De la ausencia Es un dolor ¿Sí? Pero Cosas desagradables Por las que yo Haya atravesado No Afortunadamente Eso se puede Se puede Resolver Y En la época Del COVID Cuando todo esto pasó Yo Comencé A sufrir De Un tema De ansiedad Súper fuerte Pero fuerte O sea Una cosa Que ya me impedía Vivir Me estaba afectando Mi calidad de vida Y con todo esto Vinieron muchas cosas Al mismo tiempo Y pues bueno Empecé un proceso ¿No? Un proceso de sanación Como de recuperación Que llevo Muchos meses Pero en todo Este proceso Me di cuenta De muchas cosas Y es que El ser humano O sea La mente humana Es tan poderosa Y tan poderosa Que tú decides Así de sencillo Tú decides Si quieres ser feliz O si quieres sufrir Es así Aprendí eso O sea Tuve que pasar Por un montón De cosas horribles Para entender Eso O es que no sé Increíble No sé ni por qué Resulté hablando de esto Hablame tú No pero es así ¿No? O sea Hay inclusive personas Que tienen trastornos O sea Por ejemplo En su mente Están seguros Que Por ejemplo Si tienes Tienen un Trastorno de comida O anorexia O algo así Son súper delgados Anorexia Anorexia Y no No los ven ¿No? Otras personas Pueden decir cualquier cosa Pero no les importa Porque en su mente Es así ¿No? Entonces sí La mente es muy fuerte Creo que es importante Tenerlo Intentar Tenerlo Como saludable Y es difícil A veces Pues dicen que Prima Prima es como Prevalece La salud mental A la salud física Y hay una razón Muy coherente Y es que De las emociones Vienen las enfermedades físicas ¿Sí? Cuando te duele el estómago Seguro Seguro Es por una emoción Por Nervios Ansiedad Somatizas algo Cuando te da migraña Y te duele la cabeza Seguro Seguro Es por estrés Algo pasó Que te estresaste Y no supiste controlar eso Y así Vienen las peores Como el cáncer Y otro tipo de enfermedades Dicen que el cáncer Viene de la culpa O sea Ese sentimiento De culpa Y de De frustración Que tú vas Acumulando en el cuerpo Eso me lo dijo Un terapeuta Holístico Que trata este tema No creo que es solamente eso ¿No? O sea Yo tenía una persona En mi curso En la universidad Que tenía 27 años Y tenía cáncer Y murió ¿No? O sea No creo que su nivel De ansiedad Era tan alto Que mereció morir De 27 años ¿No? Entonces creo que También es como No La fatalidad De la vida ¿No? Que Y la injusticia También Son muchos factores Pero Pero se dice Que una de las causas Es esa Y también Entiendo lo que me dices Porque no es justo Cuando eso pasa Con los niños ¿No? Porque un niño Todavía no tiene conciencia Y un niño No tiene juicios De valor Es decir Por ejemplo Yo tengo un hijo De 8 años Y en su mente Él no ha desarrollado El juicio ¿Sí? Entonces Él aún No juzga Y él no conoce La envidia Todavía Y ese tipo De cosas feas Entonces ¿Qué pasa? Que es lo bonito De los niños Que en el caso mío Cuando yo Discuto con él Y le hablo Feo a veces Quizás Porque me da Impaciencia En algunos momentos Su comportamiento Después Yo me siento mal Ajá Entonces Yo regreso a él Y él es como Si nada hubiera pasado Es Tranquila mami Llámame Tranquila No pasa nada Y digo yo A mí Me hubiesen gritado Y me hubiesen hablado feo Empiezo a guardar Resentimiento Hacia esa persona Y puede que hasta ni le hable Pero un niño No es así Y es increíble Todos deberíamos ser niños Seguir siendo niños ¿No? Como Aparte que Él siempre piensa En el presente Ese es un niño Que no le preocupa El futuro Ni piensa en eso ¿Sí? Porque no tenemos La mente de un niño Sería genial Seguir siendo Sí Es como La vida De un niño Es como Antes de De la cultura Han destruido Su capacidad Su energía Es como No Y sabes que Una cosa graciosa De ellos Es su capacidad De honestidad Ese nivel ¿Qué tal?